10 poetas, 10 poemas. Poemas en clave. Episodio El Cartel. Leopoldo Lugones. Atletas, monstruos, chistes, atracciones, fieras, la estrella del alambre, el rayo del trepecio, el gran boa, un papagayo que profetiza en chino y cien leones, 30 payasos, 5 mocetones pigmeos, el remoto bluacho, un caníbal auténtico, su ensayo es libre. Un iguabono, 10 funciones, todos, sin excepción, todos el circo, a admirar la once negra, a ver el irco, cabrón montés y rime inevitable que suena vez que rebuscando a miña, el domador de acebras que abiciña, y el faquir singalés que trae a un sable. El Cartel de Leopoldo Lugones. Voz, música y edición Leandro Forti. El Cartel de Leopoldo Lugones.